Mi nombre es Emilia Bieto. Estaba cursando primero medio. Era buena estudiante. Siempre tuve notas de sesión. Tenía muchos amigos. Disfrutaba de mis tiempos libres practicando valer tres pesitas semanas con una de mis mejores aviones. Mi vida iba muy bien. Se acercaba en la rana de cuarto medio del miliseo. No tenía muchas gracias de él, ya que jamás había ido con él. Con mis ángeles quedamos de acuerdo en él. Mi amor estaba preparado y llame. Se quedaba horrible, me parece bien. Solo dos imágenes. Quería conocer ese nuevo mundo. Saber lo que era enborracharse, fumar. Conocer a alguien para mirar y dar un beso con tu madre. Llegó el día. Sabía que se los misterios no se creen. No hay nada. 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 No La relación estaba bien. Le conté que yo igual lo miraba desde hace tiempo y quería conocer más sobre él. Seguimos conversando. No ofreció algo de beber. Nos fuimos de la fiesta para poder conversar en un poco. Nicolás tenía un. Me preguntó si no queriera dar una vuelta con él. Fue un poco ya que mis amigos seguían en la fiesta y ya se estaba haciendo un poco tarde. Pero seguí insistiendo y le dije que sí. Se llevaba al auto y me dijo que debiera ir a buscar el comportamiento de su casa. Así que seguí de paso. Conocí su hogar. Sus papás no estaban. Me dijo que andaban de viaje y que no llegarían hasta pasado mañana. Pasó de que lo tenía. La gente se quedó en la casa. La gente se quedó en el lugar de la casa. La gente se quedó en la casa. La gente se quedó en el lugar de la casa. La gente se quedó en la casa. Me sentía mal, ella, como tenía un poco más de experiencia, me dijo que me realizara un test de embarazo. En ese momento entré en pánico. ¿Yo? ¿Con una guagua? No puede ser posible. Pero finalmente lo hice y el resultado dio positivo. Me asusté demasiado. No sabía qué hacer ni cómo se lo contaría a mis papás. Me armé de valor y estaba decidida contarle a Nicolás lo que estaba pasando. Luego de varios intentos de llamarlo, me contestó y fui directo al grano. Le dije que estaba esperando un bebé de él, pero no me creyó. Se molestó y me dijo que no jugara con esas cosas, que no sea tan inmadura, que no era posible que yo esté embarazada de él y me cortó. Pasaron tres meses y yo estaba destrozada. No tenía más opción que contarle la verdad a mis papás. Lo más devastador fue ver a mi papá llorar de la desilusión porque ya no sería más su niñita. Mi mamá estaba enfadada. No podía creer el error que había cometido. Pero luego de varios días, mis papás aceptaron la situación y decidieron darme el apoyo. Les conté que el papá de mi bebé no escuchaba lo que le decía y que intentaba zaparse la situación para no poder ayudarme. Por lo que mis padres me dieron más apoyo y me dijeron que fuera a hacerme exámenes para saber si estaba todo bien. Pasaron un par de días y fui a hacerme los exámenes. El doctor me dijo que la razón del porqué de mis síntomas, como las náuseas, las migrañas y el cansancio eran debido al embarazo, ya que como adolescente aún estaba en proceso de maduración y desarrollo físico. Me dijo que como aún era muy joven, no había alcanzado una madurez física óptima y que el proceso de tener el bebé sería complicado, ya que existían mayores riesgos que en un embarazo normal, o sea a una edad óptima. También que el bebé corría el riesgo de nacer prematuro o de padecer algún trastorno físico o psicológico. Durante el parto también podrían haber riesgos, ya que mi pelvis no había alcanzado su madurez total, por lo que el bebé correría riesgos y posiblemente debían practicar una cesárea. Comencé a experimentar nuevos cambios en mi cuerpo. Tenía mucho calor en momentos inoportunos. Mi embarazo se notaba cada vez más. Solía tener muchos dolores de espalda y mi apetito era horaz. También noté muchos cambios hormonales, no propios de mí, pero que eran entendibles. Seguí yendo a visitas con el doctor y me explicaba que todo eso que me sucedía era porque durante un embarazo se producen muchos cambios en la actividad y niveles hormonales. El doctor me explicaba que se produce un incremento en los niveles de mis estrógenos, progesterona, entre otras hormonas. Así también cambios en el metabolismo de mis carbohidratos, lo que explicaba mi demanda de más nutrición tanto para mí como para el bebé. El doctor me contaba que hay cuatro hormonas principales durante el periodo del embarazo. Está la progesterona, que es la encargada de preparar el útero para la gestación y colabora en la estimulación de las glándulas mamarias que producirán la leche materna. Los estrógenos son los que estimulan el crecimiento del útero y las mamas. El lactógeno placentario, que estimula el crecimiento fetal, ayuda a la alimentación del bebé y prepara las glándulas mamarias que producen la leche. Y por último, la gonadotropina, que es la hormona encargada de mantener el embarazo, impidiendo el rechazo del embrión y es la causante de las típicas náuseas y en el primer trimestre del embarazo. Durante el embarazo, mi cuerpo sufrió muchos cambios físicos. Mis mamas aumentaron de tamaño, lo que causó un incremento de la cifosis dorsal, que es una curvatura de la columna que produce una postura encorvada. Y también la tendencia a la antepulsión de los hombros, que es el adelantamiento de esto. Además, los músculos abdominales se distienden debido a la expansión del útero. En este proceso subí mucho de peso, lo que produjo un desplazamiento del centro de gravedad hacia arriba y adelante. Este desplazamiento debe ser compensado para el mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio, generándose hacia arriba y horizontalización del sacro. Este aumento de peso produce una sobrecarga en la cara anterior de los cuerpos vertebrales, lo que favorece la presión de la cara posterior de los discos intervertebrales, presionando el ligamento longitudinal posterior de la columna, facilitando en primer lugar la formación de lumbargias y luego la de hernias discales. El doctor me explicaba que los embarazos adolescentes implican altos riesgos tanto para la madre como para el feto durante el proceso de gestación o en el nacimiento del bebé, ya que no hay suficiente maduración ósea en el cuerpo de las adolescentes. La pelvis no está capacitada para soportar el peso de un feto. Además, el desarrollo de la vagina y el cuello uterino es insuficiente, lo que puede afectar la formación del feto y las probabilidades de un aborto espontáneo o un parto prematuro con riesgos para la vida de ambos son altos. Durante mi embarazo no me sentía bien psicológicamente. El tener que dejar el colegio me afectó mucho, sobre todo porque mis amigas me dieron la espalda, ya que según ellas ya no era la misma y que por tener un bebé tendría otros intereses y obligaciones. Sentía que me habían excluido del grupo sólo por el hecho de ser mamá. Me sentía completamente sola, a pesar de que mis padres siempre estuvieron presentes desde el momento que les dije la verdad. Mi autoestima estaba por el suelo, no quería nada. Sólo estar en mi casa, encerrada en mi pieza, alejada de todo y todos. Sentía que ya no encajaba en mi grupo de amigos y compañeros. Las cosas ya no eran como antes y diariamente me cuestionaba el hecho de estar embarazada y si sería una buena madre. Extrañaba tanto mi vida de antes. Sentía que estaba omitiendo muchas cosas, que me iba a saltar una etapa de mi vida, que no podría realizar las mismas actividades de antes por tener un bebé. Sentí que mi adolescencia se acortó, como la mayoría de mis sueños y anhelos que no podría llevar a cabo. Sentía culpa día tras día porque mis papás aún seguían dolidos por no haberles contado la verdad desde un principio, pero aún así me dieron apoyo. Mi embarazo fue un proceso muy largo, pero se puede salir adelante. Sólo hay que confiar en los papás y contarles nuestros problemas para así poder evitar las consecuencias de aquello. Durante este ámbito, la comunicación es un concepto fundamental. Durante las citas con mi doctor, él me asesoró y me dio consejos para enfrentar mi embarazo. Me dijo que yo tenía diversos derechos al estar embarazada, tanto en el ámbito social como en el escolar. El principal derecho que tenemos las embarazadas es que debemos ser tratadas con respeto, al igual que todos, y que también tengo derecho a una cobertura del seguro escolar. En caso de alguna emergencia, por ejemplo, puedo faltar a clases por ir a controles médicos sin que me perjudique y poder ser eximida de clases como educación física. Esta ley me protege para que yo pueda seguir estudiando y terminar mi año escolar sin ningún problema. El doctor me informó sobre redes de apoyo para embarazadas, como el programa Chile Crece Contigo, el cual es un sistema de apoyo integral para el bebé desde la gestación hasta su primer año de transición. En este programa me ayudaron con talleres durante la gestación para poder aprender a cuidar a mi bebé, darle pecho y hasta ejercicios para sentirme mejor. En el ámbito educacional, Junaer me ayudó con el aporte de la beca de apoyo de retención escolar para embarazadas y madres adolescentes. En el momento que supe que estaba embarazada, me di cuenta de que mi vida ya no sería la misma, que todo cambiaría en muchos aspectos. Tuve que dejar mi rol de estudiante para tomar el rol de madre abruptamente, dejar los libros y cuadernos por pañales y mamaderas. Mi rutina diaria cambió, porque tuve que dedicarle todo mi tiempo al cuidado de mi hijo, alimentarlo, bañarlo y criarlo. Todo esto gracias al apoyo incondicional de mis padres. Tuve que dejar las actividades que realizaba en mi tiempo libre, como el ballet y las juntas con mis amigas del colegio. Mi participación social se vio muy limitada ya que estaba todo el día pendiente de mi hijo, también porque tuve que comenzar a realizar nuevas actividades instrumentales de la vida diaria, como la preparación de la comida y limpieza de la casa. Además, mi sueño y descanso no era el mismo, ya que muchas veces tenía que despertar en las noches para darle de comer a mi hijo. Ya no era como en el colegio, quien llegaba a casa en la tarde y pasaba largas horas tendidas en el sillón viendo a comer a mi hijo. Ya no era como en el colegio, quien llegaba a casa en la tarde y pasaba largas horas tendidas en el sillón viendo a la televisión y chateando con mis amigas. Generalmente, la sociedad en la que vivimos rechaza a las adolescentes embarazadas, las critica tanto a ellas como a los padres. En nuestro país se realizan campañas de prevención del embarazo adolescente, pero a pesar de esto no hay educación sexual en los colegios donde enseñan el real impacto en la vida de los adolescentes, solo enseñan lo biológico. Y tampoco en las casas, donde muchas veces no se toca el tema de la sexualidad por ser un tema tabú. Después de todo este proceso de cambio en mi vida, he tomado la decisión de informarme y aprender acerca de la sexualidad, sobre el uso de métodos anticonceptivos, como el preservativo, que se puede conseguir en cualquier consultorio de manera gratuita o vía en la farmacia. Y también sobre las pastillas anticonceptivas, que pueden ser recetadas por una matrona o un ginecólogo. Durante el embarazo comencé a sentir cambios internos y externos en mi organismo. Luego que tuvo mi bebé, noté que en algunas zonas de mi cuerpo aparecieron estrías, mis mamas aumentaron de tamaño y me sentía más cansada, con más responsabilidad y obligaciones, ya que ahora no solo debía cuidar de mí misma, sino que también debía cuidar un hijo. Todo este proceso fue muy extraño, pero sabía que comenzaría un ataque en mi vida completamente diferente, pero debía aceptarla. Quizás fue una situación que no esperé que ocurriese tan pronto, pero en algún momento debía llegar. Mi entorno social me afectó mucho, ya que al ser una adolescente era muy niña para tener un hijo. Mis amigas me dieron la espalda porque sus padres me vieron como una mala influencia, por lo que no las dejaban juntarse conmigo. Me molestaba que solo a mí me criticaran, siendo que el embarazo se hace de a dos y que los hombres también son partícipes en esto. La falta de comunicación con mis padres fue un factor influyente en este proceso, ya que ellos nunca me informaron acerca de la sexualidad y los cambios que ocurrirían en mi cuerpo en el pasar de los años, y no entendía el porqué nunca lo hicieron. Pero ahora me doy cuenta de lo importante que era la comunicación y la confianza con mis padres. Pero todo sucede por algo, y quizás Dios lo hizo así. Lo único que sé es que debo cumplir mi rol de madre de la mejor manera posible y dar todo por mi hijo. No olviden confiar en sus padres y tener una buena comunicación con ellos en situaciones como la de Emilia. Para más información ingresa a la página web www.minsal.cl y por último a la página web www.minmujer.cl www.importance-curricаны.cl www.importance-carrestres.com Messenger Facebook www.memificar www.terson.cl www.inter Relax www.inter disappearing www.inter Mongっち